Y salí de la casa a buscar la moto para seguir transportando a una vecina que me estaba esperando y en el momento llegó un señor de la CIDIN que me dio el nombre que se llama Andrés Pulido y me dijo que me quedaba detenido y que me esperara y no me pilló papeles ni nada y llamó refuerzos, llamó un carro y llegaron tres sujetos más y entonces yo le dije, ay pana, pero que es lo que pasa, porque me llevan no, que espere, que allá hable, y entonces le dijeron a los manes que yo le dije, no, espere, llamo a mi mamá porque mi mamá tiene que saber, llame a mi mamá no, no, vámonos, y me metieron al carro y me dijeron que no me va a manipular celulares ni nada y me llevaron para allá, para el puesto de la CIDIN que queda al lado de la electrificadora y allá me metieron a un cuarto, una pieza, y me torturaron me pegaban con una tabla y me pusieron bolsas plásticas para ahogarme y me fracturaron la mano, me daban tabla en la mano, me pegaron duro, me daban cachetadas, patadas me dieron una tablera que nunca en la vida, ni mi mamá me pegó así y esos hijos de madre hicieron eso conmigo y esos hijos de madre hicieron eso conmigo